Gutiérrez Müller, la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció que ahora va a lanzar un disco. Ya no nada más escribe, ahora va a cantar. Ahora va a cantar al lado de Tania Libertad. Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció que el próximo 26 de abril realizará el lanzamiento de una nueva canción que interpretará junto a la cantante Tania Libertad. ¿Estás aquí? Es el título de la canción de su autoría, la cual además cuenta con la colaboración del compositor y cantante Armando Manzanero, quien participó tocando el piano y realizó los arreglos de la melodía, la cual fue grabada en el estudio La Casa de la Bruja. A través de su cuenta de Instagram, Gutiérrez Müller posteó una foto del promocional de su canción donde se observa su imagen entre el título Estás aquí. Además, al indicar que la vida es mejor cantando, la titular del Consejo Asesor Honorario de la Coordinación Nacional Memoria Histórica y Cultural de México informó que su grabación estará disponible en las plataformas de Spotify, iTunes, Apple Music, Google Play, Deezer, Tidal, Amazon Music y Claro Música. Cabe señalar que la canción Estás aquí se convierte en el quinto tema musical de Beatriz Gutiérrez Müller luego de que durante la campaña de su esposo Andrés Manuel López Obrador interpretará cuatro temas para apoyar a la ahora presidente de México. Para Imagen, Patricia Rodríguez Calder. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!